Bueno, pues vamos a ir con nuestro bañadorcito en esta casa a ver como está esto vamos, vamos bueno, tenemos un arma si cerrar esto, pues el loco de Jason viene aquí nada más empezar el juego que no nos mate vamos a dejar esto aquí, vamos a llamarlo bueno, bueno, seguro echado nada potecito de spray no hay muchas más cosas por aquí, es la cuestión de irnos a otra casa antes de que nos deje enseñar a nuestros compañeros a ver, nada nada, me pego pues no es el barco cerca es posible que en estas casas salga algo para irnos con el barco vamos a ver vamos a ver ese culito viendo ese culito oh, ahí tenemos la gasolina perfecto perfecto, la gasolina la cogeremos y la llevaremos al barco con dos cojones nos faltará la hélice y nos podremos largar de aquí a ver, a ver un cepito para Jason no se le ocurre ni por aquí está cerca y avanza ahí Bueno pues vamos a coger la gasolina, dale mas, dale mas La vamos a jugar con él, le van a llamar a la policía Vamos a echarle la gasolina al banco Mierda, mierda Mierda, mierda Va a venir Jason Vamos a buscar la hélice tío Ponemos segurito La hélice chavales, la hélice Atención que nos vamos eh Osea no tengo el mapa tío Si hay que controlar algo Uy, uy, uy Esto la cerramos Posible que Jason se vaya Donde la policía Y no estarlo lo del barco Lo que haces yo me pueda pirar en el barco Un puto mapa tío Lo que haces Lo que haces Un daño 30 30 El de la policía El de la policía De la policía Y no estaría Y no estaría S. Me la juego, tío Me voy al barco sin mapa y sin nada Con dos cojones Mierda Ya viene Jason Ya viene Ya viene Va, va Vamos al lío ¿Me la ha puesto? Mierda Al final me va a pillar, tío Madre mía Vámonos de aquí Cagando hostias, tío Vámonos, chavales Que nos vamos Vamos, vamos Por aquí Venga, venga, vamos No sé dónde está el camino Ponemos el mapa Estoy jugando A mí Venga que nos salvamos Venga que nos salvamos Ahí estamos Ahí estamos salvándonos Venga, vámonos Con un par, tío Con un par Brutal Brutal Ya que tienen ya con Jason Si quieren escapar de esta gente Y yo ya me he largado Yo ya me he largado Bueno, chavales Aquí ya está partidita Suscríbete Viciosa Bajai Bajai No Chau.